Muy buenas tardes, es un placer estar con ustedes en esta nueva entrega de su espacio El Jarabe. Gracias por acompañarnos. Como siempre saludos para todo nuestro público del solar y la gente que está fuera del solar, a la gente que nos ve por internet en cualquier parte del mundo a través de radioamerica.com, a nuestro público que está en Estados Unidos, en Canadá y en las islas del Caribe y que nos sintoniza a través de televisión dominicana. Gracias para la gente que nos ve por las redes sociales, YouTube, Facebook y Twitter, para todos. Es un placer para mí tener este privilegio de compartir lo que hago con mucho amor para todos. Tengo mucho que compartir con ustedes, voy con el director y regreso de inmediato. Uno se queja, sobre todo cuando sale a las calles y es fruto o víctima de acosos violentos. La sociedad dominicana aparentemente se está violentando cada día más. Digo aparentemente porque no tengo un estudio reciente y no me gusta hablar de disparates. Pero lo que uno percibe es que la gente es cada día más violenta aquí, que se abusa de la gente, incluso en la manera de conducir. Y uno dice, pero ¿y qué es lo que pasa? Uno ve que, por ejemplo, alguien que entra a robar algo, lo cogen todo un grupo y lo pican y le entran a palos. Y entonces, como esa sed de machacar a la gente, que es, claro, de machacar a la gente de abajo, porque esta sociedad es así. Es una sociedad que la gente que ha dirigido la sociedad ha ido tratando de inocular esa cultura de desprecio del de abajo hacia el de abajo. El de abajo se encuentra con un ladrón de aguacate y lo quiere masacrar. Y le entran a palos, ladronazos, hay que matarlos. Pero se encuentran con los que se han robado todo y para ellos es un honor hacerse una fotografía con los grandes ladrones de este país. Una cosa que uno no la pudiera entender si no fuera porque uno ve que han sido justamente esos grandes ladrones los que han impuesto ese modelo de que el gran ladrón, bien, y el ladrón de abajo, muerte. Y la gente de abajo masacra y machaca al ladrón de abajo, pero se siente feliz de reunirse con un ladronazo de arriba, una cosa que no debería ser. Entonces pasa también que la gente, claro, ante un sistema que no funciona a propósito porque es corrupto, la gente vive hasteada porque te roban, te roban, te roban, y como el aparato represivo del Estado, la policía, el Ministerio Público, la Judicatura, está a tono con el ladrón. El ladrón roba y vuelve y sale, y vuelve y roba, y vuelve y sale. Entonces eso hace que la gente tenga una indignación tan grande contra ese ladrón que el día que usted lo agarra, usted lo quiere machacar, pero no quiere machacar a los ladrones, a los que se los roban todos. Yo no sé por qué a esos no los quieren machacar. Y se ríen, y se... Una felicidad que le da. Ah, el mismo tipo que coge un palo para machacar a un ladrón de su barrio, ese mismo tipo, si va a un gran ladrón político allá, se quiere retratar con él y todo, ¡eh, mi hermano! Entonces, no entiendo esa parte. Ah, no la entiendo. La cosa es que cuando una sociedad deja de creer en normas de convivencia, en valores, en el comportamiento apropiado, en las reglas, entonces la gente se convierte en un mes importa, como dice una persona que yo conozco. No, no importa nada. Entonces, lo que está pasando, todo esto lo digo, este intro, para decirles, por ejemplo, lo que está pasando en Santiago. En Santiago, como en todas las ciudades dominicanas, hay desorden en la calle, hay gente que está donde no debe estar, se ve claro lo del más pobre, porque no van a ir a romperle a un dealer que tiene sus carros en la acera o en la calle para vender los carros millonarios. No va a ir la gente de Abel Martínez a darle palo a romperle los carros. No. Van y le cogen al que vende peineta, cosa de eso, y se los rompen y se los roban. ¿Verdad? Porque a esa gente es la que se puede maltratar de manera impune. El poderoso no hay manera, puede hacer lo que sea. Aquí hay gente que cierra una calle, y la coge para él, y lo primero que preguntan, ¿quién es? Ah, mire, deja eso así, no te metas en eso, deja, pero si es un pobre diablo que pone algo en una parte, entonces, y no es que estoy de acuerdo que el pobre diablo se ponga en la calle, sino en que hayan reglas y que se cumplan para todos. Pues Abel Martínez ha creado una banda de forajidos que él le llama Policía Municipal en Santiago y digo que es una banda de forajidos por las prácticas que están documentadas de cómo ellos han ido con palos a caerle a la gente que está en la calle, cómo le han cogido las mercancías, todos los videos están ahí de la gente, cómo sea, no de una manera civilizada, ni mire, le vamos a dar tanto tiempo para que se pude aquí, tenemos un plan para organizar la ciudad, no, 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 abusivamente, de manera arbitraria, pero Abel Martínez tiene el favor de una buena parte de los periodistas de Santiago y nadie dice nada, algunos dicen y a los que dicen eso a verlo tienen los tribunales como Esteban Rosario, los otros es por debajo, a mí Junior Marte que es reportero de Noticias CIN de Santiago me había mandado, me mandó unas fotografías de un camión del ayuntamiento con un paquete de esqueletos, de huesos podridos, de animales y todo eso que según me dijo Junior me escribió, tenía tres días parado frente a un restaurante de comida rápida que se llama El Provocón en Santiago porque supuestamente El Provocón no le ha pagado los impuestos al ayuntamiento o algo así y entonces Abel supuestamente según me dice Junior decidió quebrarlo entonces la mejor manera de quebrarlo era poniéndole ese ese camión tres días con todo esos huesos podridos ahí y el bajo frente a la puerta para que la gente no pudiera entrar para quebrarlo hasta que pagara los impuestos pues eso es lo que me ha mandado Junior pero eso la prensa de Santiago no lo difunde ¿no? incluso yo le dije Junior pero mándame una una entrevista con el dueño del Provocón que él lo denuncia y me dice no como que no se atreven y bueno si no se atreven verdad porque si si no se atreven quizás porque sea cierto que no haya pagado impuestos bueno pero que esa no es la manera de cobrar impuestos pero que no es es lo que le dé la gana entonces una Esteban Rosario me mandó otro video de una señora que le que ella es parte de un grupo de mujeres que venden allá mercancías en las calles y ella tiene una discusión con un guardia municipal yo quiero que ustedes vean lo que ella le dice que aquí la ladrón usted la conoce el primer ladrón y corrupto aquí es usted y no se atreva a tocarle jamás jamás usted me toca a mí usted me sacó de mi pueblo que me mataran jamás usted me toca ni como policía ni como hombre delincuente corrupto ustedes son los que tienen este pueblo dañado jamás usted me toca a mí no me toque jamás porque ni el diablo lo va a salvar a usted aquí o el ladrón delincuente usted no me toca jamás usted me sacó de mi pueblo que a mí me mataran aquí yo soy luchadora de esta comunidad más luchadora que ustedes si ustedes ponieran el orden yo como tuviera así y no es porque no hay derechos humanos ni el diablo a mí usted no me toca jamás sino como hombre y mujer no vamos usted y yo rastrero e intenta tocarme a mi coño bastante yo le veo a este pueblo pues sinvergüenza miles de dólares y celular y al mes y la policía de discrim beneficiándose y esto estacionando a las mujeres si ellos trabajaran con organización y orden y mirando quien roba y no eso se arreglara pero esto sinvergüenza son los primeros que tienen este pueblo dañado bandos de corruptos en una sociedad donde un ciudadano o una ciudadana llega a decirle eso en su cara a una supuesta autoridad y esa autoridad no tiene más que quedarse callado ahí eso significa que es una sociedad fallida porque ninguna autoridad que se respete a sí misma y que esté haciendo las cosas correctamente puede aceptar lo que esa señora dijo ahí pero si esa señora dijo eso y esa señora está libre y esa señora no fue retenida ni apresada es porque es cierto lo que está diciendo entonces cuando usted llega a ese punto yo no sé cuál es el criterio que puede tener el ayuntamiento de Santiago y Abel Martínez sobre 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 la el orden de una ciudad claro que ellos aprendieron con Danilo el asunto de sobornar periodistas les ha dado buen resultado porque tienen a un paquete de gente cobrando dinero y hablando mentira y manipulando a la gente pero eso no se puede hacer por toda la vida hay otro señor que también me lo manda Esteban Rosario de San Francisco que digo de Santiago que a ese según dice él don Abel Martínez y la sindicatura de Santiago le cogió una caja esa subversión una caja que que mandaron de Estados Unidos le mandaron con una mercancía y entonces la caja se humedeció y él la sacó para que se soleara y vino la gente de Abel Martínez se la llevó alegando que tenía que pagarle impuesto al ayuntamiento para estar esa caja ahí y él fue y pagó los impuestos y cuando fue a buscar su caja se habían robado todo lo que servía de la caja vamos a ver que sea él que se lo diga a ustedes aquí tengo yo mi comprobante que pagué pagate que pagué eso es impuesto una incautación por parte del ayuntamiento de Medio Ambiente que te llevaron me llevaron mercancía de esa caja que yo distribuyo de esa caja que mandan de Estados Unidos que yo negocio cuando me indican yo que pasa cuando yo al ayuntamiento cuando yo voy al ayuntamiento yo quiero que me enseñen y me cancillan me dicen que no que tengo que pagar primero el impuesto pago el impuesto ¿cuánto es el impuesto? el impuesto es mil pesos míralo ahí si yo ahí pago mi impuesto pasa lo siguiente cuando vos que me van a entregar mi mercancía delante de las dos secretarias yo abro todo yo abro todo y me faltan las mejores mercancías me faltan zapatos de marca bota de marca plancha de marca cámara las brazaletas e inclusive hasta los DVD de juego de Nintendo de Wii todo lo mejor nada más me dejaron la porquería ¿tú consideras que ellos te lo sustrayeron eso te lo robaron? eso fue una sustracción porque si no no estuviera dando la entrevista tú lo anticipaste antes lo que había y ahora sucede que no hay ellos se tiraron el aguante ellos inclusive era un problema era un problema era un problema que había que yo no estaba metido en ese problema un problema de unos cocos lo que pasa es que ellos se tiraron agarraron a mí montaron la mercancía sin averiguar ¿se llevaron todo el que estaba ahí? no inclusive esa mercancía no se estaba viniendo esa mercancía se sacó ahí para organizarla y darle un poco de soco porque se humedeció ¿entiendes? y ellos sin mediar palabras montaron todo inclusive eso no estaba autocalizando la calzada era en un espacio muy pequeño ¿qué valor tú le das a lo que te llevaron? bueno yo estoy acostumbrado a comprar esa caja en 20 mil 25 mil pesos dependiendo de lo que traiga pero la mercancía que te llevaron ¿qué valor tiene? bueno la mercancía que me llevaron la que me sustrayeron ¿por todo? no no por todo esa caja anda como en los 18 años ¿y la mercancía que te llevaron la bota los salvajes? la bota hay un zapato de marca Bruno Mark que vale unos 3 mil y pico hay una bota que vale como 2 mil y 500 que son de marca ¿ves? hay una plancha proto que vale como algunos 1.200 pesos una cámara digital uno brazalete esos juegos de Nintendo de DVD originales que son a mil y pico habían como 7 o 8 ¿me entiendes? ¿cómo tú consideras esta medida por parte del ayuntamiento? bueno que primero tienen ellos que son abusivas son abusivas porque primero ellos no podían hacer lo que hicieron sin preguntar sin averiguar porque entonces inclusive hay una silla que ven en el frente gente sentada la subieron ah pues nadie puede sacar una silla en el frente de su casa y sentar ¿dónde fue que pasó eso? eso era guardia antes de salir a la 27 ¿el nombre tuyo? Julio y cualquier cosa que me pase porque es un chiquito cualquier cosa que me pase responsabilizo a ese departamento ¿quién es que lo dirige ese departamento? ese departamento lo dirige un apellido llamado Michae con un grupo de con un grupo un grupo ahí imagínense ustedes lo que eso significa posiblemente el señor estaba obstruyendo la calle y el ayuntamiento o la autoridad tiene derecho a decirle mire usted no puede estar ahí o lo que sea pero cogerle la mercancía hacerlo pagar un impuesto y después robarle la mercancía eso y eso es lo que se ha visto en muchos de los videos que han venido de Santiago que es una banda de forajidos que va asalta a la gente y les roba sus cosas y entonces un pueblo así o sea ¿a dónde vamos a llegar? ¿a dónde vamos a llegar? así es que se gobierna este país es una banda de asaltantes de arriba abajo una cosa que tengo ahí que me había mandado Máximo Peralta de San Francisco de Macorís oigan lo que pasó en San Francisco de Macorís había una audiencia se estaba conociendo la audiencia de un individuo que mató a un joven una persona que según dicen las autoridades había matado antes es decir es un criminal se supone que cuando hay en una sala de audiencia donde va a estar las víctimas y el victimario o los victimarios debe haber algún tipo de seguridad de orden pues yo voy a ponerles a ustedes tres cosas para que ustedes vean primero voy a ponerle un video de para que ustedes vean lo que le hicieron a dos policías desarmados que estaban ahí después le voy a poner un corte del fiscal que él dice que eso es normal ahí y después le voy a poner a un abogado para que ustedes vean cómo es que se gobierna este país vamos primero con lo que le pasó a esos policías que estaban en el palacio de justicia de San Francisco de Macorís de justicia de justicia las que te hacen las mil안ちر pañ Daha ¡Vamos! 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 ¡Ese día, según lo que me han informado, uno de los policías estuvo a punto de perder una oreja, lo mordieron en la oreja que le despegaron un pedazo desarmados ahí en medio de un grupo de gente que no hay ningún tipo de garantía imagínense ustedes si un si ahí va algún asesino con con arma y están juzgando a gente que ha sido asesina si van con armas ¿qué va a pasar? una masacre pero yo le voy a poner al al fiscal de San Francisco para que ustedes oigan lo que él dice sobre sobre ese tema vamos a ponérselo han detenido los tres y se le va a conocer medida de cohesión delito de audiencia y agresión física contra el policía estos casos han ocurrido en otras ocasiones magistrado claro, eso es como un tribunal de la república que estamos en una situación del nivel educacional que entendemos que el enfrentamiento la violencia la solución ¿no era más fácil de esperar que terminara la audiencia para ejecutar la orden de arresto? no sé, el motivo de que se va a conocer medida de cohesión él dice que eso es normal en los tribunales de la república y dice que eso es por el nivel de educación es decir que eso hay que dejárselo al nivel de educación donde se está juzgando a un asesino una persona que ya se probó que mata no hay ningún tipo de de medida porque es un problema de educación y eso es normal en los tribunales de la república dijo él pero yo le voy a poner a ustedes a un abogado que es defensor de uno de los agresores para que ustedes vean como él se expande y da detalles de cómo es que funcionan esos tribunales y la desprotección total que hay en este país que es un caos vamos a verlo realmente nosotros somos el abogado que representamos Henry Peralta Henry Peralta el padre de Steven Peralta un joven que fue asesinado hace unos meses en San Francisco de Macoría aquí en Bajos San Martín donde un ciudadano que participó de los hechos en el caso de Darwin Hilario Hilario alias Moyento fue arrestado en la ciudad de Santiago luego de haber cometido otro delito y trasladado aquí se le conoció medidas de cohesión hace tres meses de prisión preventiva el día de ayer en la revisión obligatoria cada tres meses que hace el tribunal mientras se desarrollaba y previo a la advertencia nuestra a nuestros representados que debían de mantener la cordura y la armonía mientras se estaba desarrollando la revisión entonces un oficial penetró a la sala de audiencia a arrestar un familiar de Henry Peralta entendemos que fue una situación anormal por parte del oficial porque no era el lugar ya que una sala de audiencia es un lugar sagrado y más cuando se está desarrollando una vista pública o una audiencia y eso generó entonces la intervención de Henry Peralta donde se produjeron agresiones agresiones de ambas partes pero fundamentalmente un exceso de Henry Peralta en la forma en que actuó pero provocado por el oficial porque la imprudencia del mismo de género en este conflicto el Palacio de Justicia es un lugar donde se van a dirimir diferencias y problemas y no es la primera vez ahí se han desarrollado algunas actividades donde han terminado a tiro limpio donde incluso no solamente a tiro limpio en el caso de un famoso joven que le llamaban el cuervo perdió perdió la vida un oficial cuando al salir del recinto le dispararon con arma de fuego y perdió la vida o sea que en el Palacio de Justicia se han desarrollado eventos violentos más que este inclusive en este lo que hubo fue mordida trompones galletas pero también condenamos que después de Henry perata ser arrestado y bajado al recinto preventivo entonces le propinaron una golpiza atrompada y a palo cosa indebida porque también le violan derechos fundamentales después que usted está arrestado o sea no queremos disculpar a Henry con su actitud porque creemos y entendemos que no es la forma que debe de dirimirse los problemas pero la imprudencia del oficial también dio como consecuencia de que esto se armara en un conflicto aquí en el Palacio de Justicia de San Francisco de Marcorinas mi nombre soy evidenciado Vicente Fañas de Marcos de Marcos